Feliz cumpleaños 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 ¡Feliz cumpleaños, lunita! ¡Bien! ¡Muy bien, lunita! ¡Bien! 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 ¡Te deseamos felicidades! Pues cumpliendo un año más y creciendo siempre más ¡Te deseamos felicidades! A Dios le damos gracias que con su amor sin par Al fin de un año hermoso te concedió llegar ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios en su bondad te dé muy larga vida! Salud, felicidad Amén